Tras el remanso de paz que supone el hecho de que agosto sea un mes políticamente inhábil y mediáticamente poco interesante, ya desde la primera semana de septiembre y finalizadas las vacaciones, nos encontramos de nuevo con un panorama desolador. Redes sociales, medios de comunicación, declaraciones de partidos y debates en sede parlamentaria acaloradísimos que copan las portadas y que básicamente ocupan todas las tertulias de los medios de comunicación sobre un dibujo que pone la piel de gallina ya que pareciera que viviéramos en la España de hace 50 años. La policía busca a los ocho encapuchados, autores de la agresión homófoba a un chico de 20 años. Estamos viviendo momentos donde observamos un incremento importante de conductas que derivan en delitos, lo que conocemos como delitos de odio. Medidas, instrumentos para frenar ese incremento, por desgracia, de delitos de odio que estamos viendo, que está siendo testiga la sociedad española. El gobierno ha convocado una reunión de urgencia para abordar esta problemática en medio de una fuerte condena política y social. La violencia tiene una causa directa en estos momentos en España con la entrada masiva de inmigración ilegal. A pesar de que no haya cifras claras, sí perciben una mayor inseguridad en el colectivo en los últimos meses. Una mesa de seguimiento de los delitos de odio. Creemos que esto es absolutamente fundamental. Puede tener que ver de manera generalizada con los discursos de odio que se están permitiendo, digamos. Este es el relato de nosotros mismos y la problemática fundamental que en principio tiene que abordar y que nos presenta nuestra clase dirigente y los encargados de hacer una crítica social que dibujan una España homófoba, racista, discriminatoria, machista, con un aumento de la criminalidad, por la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Y al final, uno realmente, por cariño a su sociedad, y si realmente quiere cambiar o quiere abordar los problemas que tiene este país, tiene que preguntarse ¿Es realmente esta la problemática que tiene este país? ¿Son estos los problemas de España? ¿Vivimos, hemos construido y pertenecemos a este tipo de sociedad o no? Pues para comprobarlo y para conocerse también como pueblo y como sociedad, basta con acudir a los datos del Instituto Nacional de Estadística, Datos Públicos, que os dejo en la descripción, y donde tenemos todos los delitos y todas las conductas administrativas, todos los comportamientos reprobables y condenables en nuestra sociedad, y vamos a ir a las estadísticas donde están todos los delitos, todos los delitos según el tipo, y aquí vamos a establecer una primera panorámica. Vamos a establecer todos los años y vamos a establecer los delitos que se cometen. Consultar selección y vamos a establecer una gráfica para tenerlo más claro. Estos serían todos los delitos que se cometen en España al cabo del año, desde el año 2013 hasta el año 2019. Repito, todos los delitos e infracciones que se cometen en España al cabo del año. Y nos encontramos que en España se cometen alrededor de 412 delitos de todo tipo, leves, graves, muy graves, al cabo del año. Vamos a seleccionar simplemente, simplemente, aquellos que en este relato que nos están dibujando tendrían que ser bastante significativos, de esos 400.000, los delitos de odio tipificados en el 510 y siguientes del Código Penal. Son aquellos que están realizados para fomentar, promover o incitar al odio, a la hostilidad, a la discriminación, a la violencia contra un grupo por razón de sexo, identidad sexual, razones de género, etcétera, etcétera. Según el relato que dicen estos políticos, estos delitos tendrían que ser bastante significativos. Son los que están en el punto 21.4, en el ejercicio, delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales. Muy bien, pues nos encontramos una cosa importante, y es que en esta gráfica sin números no vemos solamente que es algo que nos incrementa, sino que desde 2017 es algo que va en descenso. Pero ahora vamos a lo fundamental. ¿De qué números estamos hablando? Bueno, pues en el pico más alto, que es en 2017, estamos hablando de 312 delitos. Es decir, en una población de 47 millones de personas, al año en su pico más alto, que fue 2017, en los delitos de odio, que son aquellos que promueven, que incitan o que fomentan actividades de odio por razones racistas, por razones de discriminación, etcétera, etcétera, nos encontramos que hay simplemente 312 conductas anuales. En 2017, en 2019, fueran 260. Los delitos de lesiones con 70.000 casos anuales, pues sí, podrían ser una preocupación, pero vamos a deseleccionar y además a darle a todos los delitos. De los 400.000 que se producen cada año, pues evidentemente los 262 que se producen son nada. Este debería ser un primer indicativo de que de 47 millones de españoles, 260 al año son condenados por una actividad de odio. Pero vamos a ver también, en este caso, los delitos de todo tipo, desde las usurpaciones, las calumnias, las injurias, los daños, las lesiones, todo tipo de delitos cualquiera, que se entienda que tienen una causa de odio. Es decir, que están realizados realmente con un agravante de odio. Que yo estafo a alguien, o que yo pego a alguien, o yo agredo a alguien, incluso yo malverso fondos de alguien, por una motivación de odio. Y en este caso nos encontramos que en el gobierno de España, el Ministerio del Interior nos da una tabla. Aquí estarían todas y cada una de las causas que motivan cualquier actividad de odio en cualquier tipo de delito. Antigitanismo, antisemitismo, apotrofobia, creencias o prácticas religiosas, delitos de odio contra personas con discapacidad, discriminación generacional, discriminación por razón de enfermedad, discriminación por razón de sexo o género, ideología, orientación sexual, racismo y xenofobia. Y en este lado tenéis la tabla total desde el año 2014 hasta el año 2020. Y como bien podemos observar, de todos los delitos que se producen en España al cabo de los años de esos 400.000, pues por ejemplo nos encontraríamos con 386 motivados por el racismo. Nos encontraríamos 212 motivados por la orientación o la identidad sexual o cuya causa es el odio por orientación sexual. Y después discriminación por razón de sexo 75 y el resto pues 20, 10, 14, 10, etc. En total me he tomado la libertad de haceros un Excel que tenéis aquí en el cual establecemos que por año, por año, de los 400.000 delitos que se cometen en España de todo tipo, alrededor de 1.200 a 1.400 se realizan por una causa motivada por el odio, la discriminación, por razones xenófobas de enfermedad, sexo, discapacidad. Nadie en su sano juicio puede por lo tanto establecer que en España vivamos en una sociedad antisemita o xenófoba o racista o discriminatoria. Porque, por ejemplo, de los 70.000 casos de lesiones que tenemos cada año, imaginando que todos los que hay aquí contemplados por causa de género o sexo, estaríamos hablando de 102. ¡Respecto a 70.000! Es decir, el porcentaje es tan ínfimo que de ninguna manera ninguna persona cuerda o cabal o que realmente tenga los pies en el suelo puede establecer que la sociedad española sea xenófoba, racista o antisemita. Porque aquí están desde las injurias y calumnias, desde los insultos hasta las agresiones más graves. Y están contempladas en un total de alrededor de 1.200 a 1.400 conductas anuales. En todo el país, repito, en una población de 47 millones de personas. Que haya casos de racismo, xenofobia y que cada uno que hay se agite mediáticamente porque es muy sensible a la sociedad y con él se construye un relato político, eso no significa que la sociedad sea racista, sea xenófoba o discrimine a alguien por sexo, por género o por cualquier creencia religiosa. Porque los datos objetivos estadísticos, la suma de sentencias de todos los juzgados y de todas las anteriores administrativas de España, así lo reflejan. Esta problemática solamente se puede presentar de manera artificial cuando saca un beneficio económico mediáticamente porque vende muchísimo ese tipo de sucesos y eso ha pasado siempre, recordemos el caso de las niñas de Alcácer, o porque políticamente si yo presento un problema que realmente no existe ni requiere que yo haga gran cosa contra él, yo luego puedo ofrecer una solución para un problema que no es característico ni incide realmente en la sociedad española. Es decir, crear un problema para luego presentar la necesidad de una solución que realmente no se necesitaba, pero que me hace quedar como un gran político que atiende los problemas de España y mirar las incidencias y los casos como han bajado desde que yo he aprobado tal o dicha ley, que además generalmente suelen agravar los problemas que en principio no necesitaban atención, dándole más atención a cuestiones que ya estaban penadas y están sancionadas y condenadas, no solamente penalmente, sino socialmente. Pero vamos también con otro caso muy importante, y es, por ejemplo, el relato también construido, también populista, también demagógico, de que el aumento de ciertas conductas, por muy pequeñas que sean, se debe a un incremento de la inmigración ilegal, esto es algo que algunos partidos y algunas personas en sede parlamentaria han esgrimido. Bueno, pues nuevamente cabe acudir al Instituto Nacional de Estadística y atender a los delitos según nacionalidad, a todos los delitos cometidos a lo largo del año por nacionalidad. Y si hacemos una selección, como hemos hecho en este caso, nos encontraremos que no existe un pico ni un incremento en los últimos años donde ha habido un pico o un incremento de la inmigración en la tasa de delincuencia. Es decir, el hecho de que hayan venido más inmigrantes a España no ha tenido un incremento en el número y en la actividad delictiva en la sociedad. Y esto es en términos genéricos. Si nos vamos, por ejemplo, a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, que en principio hay muchas personas que sí que ven en este tipo concreto de delitos una alta incidencia en cuanto a la participación en ella de extranjeros, pues nos damos cuenta que tampoco es así. Cuando hay un pequeño incremento, como en el caso del 2019, no es porque haya más inmigrantes. Es más, se mantiene estable igualmente y no existe una correlación estadística entre que haya más inmigrantes y haya, por ejemplo, en este caso, más delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales. Y para mí realmente estos son datos. Datos que dicen que los problemas de España, a pesar de que hay algunos casos, no significan que España, la sociedad española, sea xenófoba, homófoba, discrimine por razón de sexo, etcétera, etcétera. Porque son datos objetivos. Y porque yo no estoy diciendo una defensa de una posición ideológica para justificar. Lo que estoy diciendo es que la clase política, en vez de hablar de los verdaderos problemas de España, que creo modestamente que deberían ser el hecho de que somos uno de los países en cabeza llana de Europa, del mundo, de mayor tasa de paro e inactividad entre la población juvenil, de abandono escolar, un país en el que cada día, cada día, dependemos de la deuda del Banco Central Europeo para pagar a los funcionarios y los sueldos públicos, un país que ha ido a la desindustrialización, un país donde independientemente del partido florecen los casos de corrupción, considero que esos son los verdaderos problemas que deberíamos atajar los españoles. Sin embargo, es mucho más fácil atender a los medios de comunicación o a los políticos de turno que construyen tu identidad y, al final, la identidad de la gente que te rodea a través de estos relatos. Generan una problemática que no existe o que no es notable o que, desde luego, no requiere la atención y el bombardeo constante de los medios y de los políticos porque no es algo fundamental que nos caracterice como pueblo. Pero si usted es de izquierdas o de derechas, tiene que pensar esto o lo otro. Si usted es de izquierdas o de derechas, tiene que pensar que hay que hacer esta ley. Y así, por lo tanto, justificar que hay que apoyar a este partido o que hay que apoyar a este otro. Y la persona que está diciendo que va a solucionar ese problema es, por lo tanto, la que requiere su atención, la que se convierte en su grú. La persona con la que usted se identifica y, al final, la persona que construye su identidad individual y colectiva. Y ese sí es el gran problema de España porque, además, le estamos dedicando unos recursos, una atención y le estamos dando, por lo tanto, un crédito que está generando unos grandes traumas de identidad y una crisis sin precedentes en lo que es la propia sociedad española y hacia dónde va. Y por una razón muy sencilla. Porque si tú eres hombre, mujer, si eres inmigrante, si eres nacional, si eres homosexual, si eres bisexual, heterosexual, rico, pobre, anciano, joven, tienes que pensar esto o lo otro y las medidas que apoyes colectivamente, dependiendo de todo eso, te van a definir a ti como persona en un colectivo o en una manera de pensar, que sea de izquierda o derecha, cuando realmente nada centra en el foco, en aquello que sí debe hacer la política y la crítica social, que es sobre las necesidades de los ciudadanos. Porque mientras sea la clase política y los medios de comunicación los que nos definan y nos digan a nosotros cómo tenemos que pensar, o si pensamos esto o lo otro, somos de estos o de aquellos, nosotros no nos pararemos a pensar que lo que tenemos que hacerles es exigirles que traten aquello que es importante para todos. Y que yo os digo, de verdad, que yo creo que en el fondo de nuestro corazón, a todos y cada uno de los españoles, nos importa un bledo, nuestro género, nuestro sexo, nuestra edad, nuestra riqueza, nuestra cultura, nuestra nacionalidad, sino que simplemente lo que queremos la gran mayoría de nosotros es vivir libres. Que nadie nos imponga algo sin que nosotros podamos dar nuestra voz, nuestro voto o por lo menos podamos defendernos, defendernos incluso uno contra todos. Y todo eso en España, ya sabéis por qué, los que seguís este canal, es imposible. Y ese sí es el gran problema de España. Así que hasta entonces, espero que si os haya gustado este vídeo, lo compartáis. Salud y libertad colectiva.